Primero, al Estadio Maravilloso Castilla para observar la instalación de estas aulas que les acabo de decir y segundo, vamos a dirigirnos a la infraestructura donde se está construyendo para ver el avance en qué puesto está porque ya nos han comunicado que hay un pabellón culminado en esta infraestructura y también ya tenemos nosotros coordinando con el equipo profesional y técnico que está a su cargo de la construcción esta debe terminar a más tardar en junio. Eso esperamos, pero siempre hay algunas debilidades que se pueden enfrentar. ¿Se cuenta con todo lo necesario, tanto equipado eléctricamente, los servicios higiénicos? Correcto, nosotros hemos estado presentes en la instalación del sistema eléctrico con el cambio de un transformador correspondiente a través del electrocentro y ya está habilitado todo el sistema eléctrico. También hoy día deben terminar la habilitación del servicio de agua y desagüe que ya tenemos nosotros baterías para estudiantes como para docentes, baterías de servicios higiénicos. Todo esto ya está en la instalación correspondiente en el Estadio Maravilloso Castilla. Perdón, 48 aulas ya están instaladas, ya están para el curso de nuestros estudiantes. Eso garantizamos. Ayer hemos hecho ya la última gestión para que con los padres de familia nos apoyen en trasladar los mobiliarios que están en dos lugares, creo. Entonces, hoy día están haciéndolo para la familia, por eso que nosotros hemos programado hoy un recorrido y un monitoreo de esta instalación. Con respecto al ambiente del colegio, ¿se ha formado una contingencia para evitar algún tipo de accidente por parte de los alumnos? Porque se sabe que habrá material de construcción todavía. A ver, en donde está construyendo no están existiendo nadie, ningún estudiante. No va a permitir nadie el ingreso. No vamos a permitir todavía, por eso hemos implementado las 49 aulas. Estamos dándole todas las facilidades a la empresa constructora que termine su trabajo en el menor tiempo posible.